Hola, sean bienvenidos a las 5 casas más extrañas, peculiares y originales del mundo, según yo. Ahora vamos a ver un poco del increíble ingenio humano en acción, que convirtió lugares impensados en casas habitables y totalmente funcionales, como también originales obras de arte. Número 5. El hotel caza con forma de perro. A esta adorable casa le dieron el nombre de Toby el perro, y es en realidad un pequeño hotel con forma de beagle. El lugar, llamado Dog Park Park Inn, fue construido en 1997 por los artistas Dennis Sullivan y Francis Conklin, en Cottonwood, una localidad del estado de Idaho, en Estados Unidos. Fue hecho para que el cliente se sienta a gusto y esté equipado con todas las comodidades que tiene una casa normal. Baño completo, dormitorios, cafetera, microondas, refrigerador, aire acondicionado, libros, juegos, etc. Eso sí, no tiene televisión ni teléfono, pero ¿quién necesita eso mientras puede dormir dentro de un perro gigante? Los huéspedes pueden tener acceso a un taller de escultura, en donde podrán crear sus perros favoritos con sus propias manos. También existen cerca del lugar numerosas atracciones y actividades. La única desventaja del pequeño hotel es que solo cuenta con dos habitaciones, por lo que no es fácil conseguir alojamiento y hay que ser la reserva con bastante tiempo de antelación. Sumado a que el costo de la estancia es un poco alto, unos 92 dólares, pero como atracción es un lugar bastante creativo y permite llevar a tu mascota, así que no está nada mal. Número 4. La casa en forma de taza de inodoro. Esta se encuentra en Suwon, en Corea, y tal como su nombre indica, esta aloja a la Asociación Mundial de Inodoros. Por si no sabes, el Día Mundial del Inodoro es el 19 de noviembre, y quién sabe qué tipo de fiesta realizarán en el lugar. Esta es la casa más famosa a nivel mundial con forma de excusado, pero probablemente existen más. Fue construida en Corea del Sur, en los suburbios de Seúl. Es de dos pisos de altura, y es bastante bonita, aunque su forma no me convence. Fue abierta al público en general en el año 2007. ¿Te gustaría vivir en una casa con forma de inodoro o excusado? Número 3. El apartamento en la Torre de Agua. Esta es una de las casas que más me gustan, ya que es muy original y vistosa, especialmente por dentro. Fue una torre de agua en antaño, y hoy en día es una especie de apartamento con lindos detalles modernos y minimalistas. Fue utilizado como un escondite nazi durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estos invadieron Bélgica, y mucho más tarde en un lugar para poder vivir como si de una casa normal se tratase. Está localizada en un pequeño pueblecito belga llamado Stenogskerze, y no le falta ni un solo detalle. En 2007, el estudio de arquitectura BAM Design Studio, decidió reconvertir el viejo depósito de agua en la increíble casa-apartamento que es ahora. Para empezar, tuvieron que emplear los ventanales, restaurar gran parte de su estructura y renovar las columnas. Quisieron darle un toque y una decoración minimalista específicamente. La casa tiene una altura de 30 metros y la construcción original data de 1938. Fue utilizada como depósito de agua hasta 1990, y luego vino lo demás. Esta, sin duda, sería la casa de mis sueños. Número 2 Nos encontramos con la increíble casa de Penedo, construida entre medio de rocas y formando parte de ellas. Está ubicada en la pequeña localidad de Fafe, en la zona norte de Portugal. Por dentro tiene una decoración rústica y acogedora, pero sin dudas, lo que más llama la atención es su exterior, el cual le da una apariencia realmente increíble, y que la ha posicionado entre las 50 casas más extrañas del mundo. Aun así, el dueño está muy orgulloso de su casa, y además posee unas vistas privilegiadas, en donde se aprecian todos los cerros de alrededor y un montón de molinos de viento. Esta casa de las rocas despierta una gran curiosidad en toda la gente que la observa, incluyéndome. Número 1 La casa más estrecha del mundo En este puesto nos encontramos con la casa funcional o vivienda más estrecha del mundo. Se encuentra en Polonia y tiene un máximo de dos pisos o niveles, en un espacio que no supera los 122 centímetros de ancho. Esta casa está justo entre medio de dos modernos edificios en el centro de Varsovia, y es conocida por el nombre de Casa Kieret, en honor al escritor israelí-polaco Edgar Kieret, quien justamente fue la primera persona en habitar en este proyecto. La casa está formada en base a policarbonato y aluminio, y por su angostura no es recomendable para personas claustrofóbicas. Lo increíble es que pese a ser tan pequeña y angosta, tiene todo lo necesario para vivir adecuadamente. Eso sí, hay que desplegar las cubiertas y doblar las partes a ser usadas, ya que aquí se aprovecha el espacio al máximo para cada función. ¿Tú, te atreverías a vivir en un lugar como este? Espero que te hayan gustado algunos de los lugares mencionados, y pienses algún día en vivir en un lugar así. Muchas gracias por ver, y nos vemos pronto.